¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esttım mustache. ¡Origuitas del canal! ¡Sei a la mañana! Sale cantando la noche desde lo de Buenos Aires! Sale cantando la noche desde lo de Buenos Aires! ¡Heinomales, señor! Chaca y pasa de un besos, la igueta es chacarera Pobre gran la recuna, me espero, no una vez cualquiera